Bueno, y acá estamos con Andrés de Aramín, de la Villa Deportiva, una de las figuras de Bolívaro. Bueno, ¿cómo viste el partido y cómo te saliste dentro de la cancha? Bueno, fue un partido muy especial, ser el clásico. Fue un partido donde esperamos que sea muy físico, así que bueno, lo pudimos resolver de la mejor manera, manteniendo la intensidad de 40 minutos, pudiendo encontrar el gol, aunque nos fue difícil, y bueno, fue un partido de arriba. ¿Cómo viste el resultado? ¿Tenés que fue justo? ¿Cómo? ¿Cómo viste el resultado? ¿Tenés que fue justo? Sí, yo creo que fue justo. Por ahí al último lo pudimos resolver mejor, pero para mí fue muy bien. ¿Cómo está el grupo para el que se viene? Bueno, nos encontramos con un nuevo grupo después de estos años de parate, encontrando un poco del juego, después del primer juego que tuvimos, que perdimos. Así que bueno, encontrándonos en el entrenamiento y bueno, en estos partidos, que por ahora son pocos, pero vamos a ir encontrando el rodaje. Bueno, suerte por el video y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.